El tirado y... ¿El tirado? ¿Cómo? Sí, tú. Ah, no, no. Era un grupo de gente que querían hacer un club. Y... no tenía quita, ¿no? Hicieron una vaquita y le jugaron a un caballo que se llamaba Singo. Todavía está ese lugar de baile que es tradicional. A ver, háganlo más, caballero. Muy bien. ¿Doctora?